Buenas noches Gran Canaria, bienvenidos de nuevo. Bienvenidos a este programa, el programa en persona. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, la 94.8 y también a través de internet, www.canal13digital.com. Hoy vamos a hablar de los empleados públicos canarios y para ello tenemos a la plataforma de empleados públicos afectados por los recortes, PEPAR, y en la invitada de hoy que es Pilar Mora. Muy buenas noches Pilar. Hola, buenas noches. ¿Cuál es la situación Pilar actual de los empleados públicos en Canarias? Bueno, el empleado público, igual que el resto de la ciudadanía, se está viendo afectado por las políticas de recortes que está llevando a cabo el gobierno autónomo y el gobierno estatal igualmente. Y asistimos a la reducción en la calidad y en la cantidad de los servicios públicos que se están prestando, nuestra consiguiente preocupación, eso es lo más resaltable en primer lugar. Y en segundo lugar, bueno, pues desde hace años que tenemos una congelación salarial, una merma en nuestro salario es importante y últimamente ya estamos asistiendo a los recortes netos de nuestras jornadas y nuestros salarios que, bueno, está haciendo la situación realmente difícil de sostenerse. ¿Desde cuándo percibe la plataforma este recorte, esta disminución un poco de personal? Bueno, se lleva percibiendo desde hace ya varios meses porque, por ejemplo, las jubilaciones ya no se cubren con nuevos empleados, muchas sustituciones tampoco son cubiertas, se van amortizando plazas poco a poco. Entonces, ha sido progresivamente esta disminución en cuanto a efectivos que prestan los servicios públicos y, bueno, ya de forma un poquito más masiva, sobre todo a partir del año 2012. Porque tenemos en Canarias unos 60.000 empleados públicos, pero ¿este tema afecta a cuántos empleados? Bueno, la reducción del 20% de jornada y salario afecta a 3.300 de un total aproximado de 60.000 empleados públicos. Esto comprende tanto al funcionario de carrera como al funcionario interino y luego al personal laboral fijo, al temporal y al indefinido. Y, bueno, esta medida lo que ha hecho ha sido afectar única y exclusivamente al funcionario interino y al personal laboral indefinido y temporal, pero de este colectivo tampoco a todos porque se ha excepcionado, por ejemplo, el Instituto Canario de Donación y Hemoterapia, los empleados de justicia, personal docente, etc. Hay varios colectivos que no están afectados. ¿Y cuál es el objetivo de usted de crear y usted cómo afecta a esta plataforma de empleados públicos afectados por los recortes, Pilar? Bueno, nosotros más o menos en noviembre, a través de los representantes sindicales, de los comités de empresas de nuestros centros de trabajo, tuvimos noticia de que el gobierno estaba ya elaborando una propuesta de reducción. A esta medida tan radical que se adoptó finalmente no tuvimos acceso para participar en la toma de decisiones en la medida en la que estábamos cualificados y preparados para presentar medidas alternativas a valorar antes de meter el recorte a la jornada y el salario. Como no tuvimos oportunidad de participar y en aquel momento tampoco entendíamos que nuestros intereses estuviesen suficientemente defendidos por los sindicatos, pues un grupo bastante numeroso de trabajadores a título individual decidimos agruparnos y crear la plataforma. Y desde la plataforma pues emprender acciones de defensa en vía administrativa, vía judicial, concienciación y sensibilización ciudadana e interlocución con sindicatos, comités de empresa y medios de comunicación. ¿Y el recorte salarial y de jornada de qué manera afecta a la ciudadanía que acude a la administración pública, a su departamento, aquí en Canadá en general? Sí, bueno, los 3.300 empleados están repartidos en todas las consejerías del gobierno de Canarias y en prácticamente todos los ámbitos y todas las materias que se cubren, desde sanidad, educación, donde estoy yo que es medio ambiente, turismo, empleo, asuntos sociales, etc. Entonces, claro, la reducción del 20% supone menos horas de trabajo en bruto, pero luego esto tiene una implicación interna organizativa del trabajo de los servicios, puesto que los responsables de cada unidad administrativa no tienen a su disposición a todo el personal, sino que tenemos que organizarnos para cubrir diferentes franjas horarias y diferentes días de la semana para reducir el trabajo. Entonces, esto se ha hecho sin criterios de racionalización ni de optimización de los recursos humanos, con lo cual estamos caóticos ahora mismo. Ustedes llegan en enero y ya se ve este tema sobre la mesa directamente. Y a través de Espínola han tenido conocimiento, porque él ha dicho eso, de 3.300 personas a la calle, así, por la cara. No, a la calle no, con la reducción. Con la reducción, perdón, sí, con la reducción. Sí, bueno, Espínola en ningún momento ha sido ni transparente, ni claro, ni directo en cuanto a todo el proceso que se estaba llevando a cabo. Como ya te decía, Mariana, tuvimos conocimiento de esto por unas vías secundarias, por así decirlo. Nos dirigimos al Parlamento el día 26 de diciembre para pedir información, que luego te explico en qué consiste, sobre lo que se estaba gestando. Nos dirigimos a función pública y en vía administrativa para que también nos expliquen qué estaba pasando y hemos obtenido la callada por respuesta. Entonces, Espínola, lo que sabemos de él es lo que vierte a los medios de comunicación y entendemos que nunca justificadamente, porque estamos ya cansados de que repita ese discurso ya tan manido de que la reducción es la única alternativa a los despidos, ¿no? Que ya está uno cansado de tanta amenaza y de que intenten subyugarle con estos argumentos que no están justificados. Y lo que estamos intentando es que todo eso se materialice en algo que valide esa postura, ¿no? Que es lo que nosotros estamos intentando hacer por nuestro lado cuando acudimos a los tribunales, cuando acudimos a la Unión Europea, cuando acudimos al Defensor del Pueblo y al Diputado del Común. Entonces, la secuencia cronológica que ha tenido todo esto ha sido que nosotros hemos tenido conocimiento ya que desde el mes de agosto de 2012 la Comisión Europea se puso en contacto expreso con el Gobierno de Canarias a través de la Viceconsagería de Hacienda solicitando la información sobre medidas de reducción en empleados contratados con carácter no fijo en la Administración General. A lo que expresamente se ha contestado por parte de este Gobierno que no se tenía conocimiento de adoptar esas medidas, que no se iban a adoptar ninguna y que entendían que no tenían que dar explicaciones sobre posibles incumplimientos de las directivas europeas en materia laboral. Y eso fue ya desde el mes de agosto. A continuación, cuando tenemos conocimiento que hay unos grupos parlamentarios que quieren elevar esa propuesta para que sea incluida en la Ley de Presupuestos, nos dirigimos al Parlamento y les pedimos los informes que esos grupos parlamentarios supuestamente han tenido que presentar para avalar esa medida y en segundo lugar los informes jurídicos de los servicios del Parlamento que hacen el control de legalidad de todas esas propuestas para que lo que se apruebe por una ley tenga todas las garantías legales. Obtenemos la caída por respuesta y cuando nos incorporamos después de Navidades nos encontramos que la Ley de Presupuestos ha sido aprobada con esa disposición adicional número 57 que se despacha así de a gusto y nos vemos obligados a dirigirnos a nuestro Director General de Función Pública a pedirle explicaciones que todavía estamos esperando igualmente. De todos modos, también el tema de los empleados públicos porque la ciudadanía sabe que no son una clase privilegiada porque hay sueldos que son milagristas, ¿no, Pilar? Sí, estamos hablando de este colectivo afectado, la mayoría, y esto es extrapolable, a la mayoría del empleado público. Estamos hablando de sueldos que rondan entre los 1.000 y 1.200 euros. El concepto de salario estupendo y muy bien remunerado que suele tener alguien con respecto al empleado público se restringe única y exclusivamente a los técnicos de grupo 1 o los A que llaman, que son los técnicos superiores, los titulados superiores que efectivamente tienen unos sueldos muy buenos rondando los 2.000 euros, pero son un grupo minoritario de empleados públicos. Estamos hablando de que el grueso lo conforman titulados de grado medio y luego todo el personal administrativo, auxiliar... Vaquiller superior, graduado escolar, las titulaciones serían esas. Sí, o graduado escolar, o eso. Sí, sí, sí. ¿Percibes que la ciudadanía ha cambiado su... o sea, percibes que la ciudadanía ha cambiado su visión del empleado público, que ya no son una clase privilegiada, por lo que estamos viendo con el tema de los recortes? Sí, yo creo que sí. Yo creo que afortunadamente ese concepto de clase privilegiada se ha intentado mantener o manipular a la opinión pública una temporada que creo que ha sido bastante limitada y que, claro, cuando ya todos, porque yo también soy una ciudadana afectada, estamos viendo que lo que se traduce ese discurso es en una merma en la calidad del servicio público y un deterioro de nuestro bienestar social y económico, ya ese discurso no se sostiene. Yo creo que sí, yo creo que la ciudadanía ya entiende que el estatus del empleado público ha trascendido, queda ya superado y esto trasciende a nuestra calidad de vida diaria y cotidiana. Y también la modificación de condiciones de trabajo afecta también al artículo 14 de la Constitución, ¿no? Sí, esta es otra vía que hemos detectado que se incumple, otra garantía constitucional que se incumple y por eso nos hemos tenido que meter en tribunales, porque hemos visto que este principio constitucional a la igualdad se ha vulnerado al discriminarnos con respecto a otros empleados públicos y por otro lado que la manera de llevar a cabo una modificación de las condiciones de trabajo por la vía de una ley de presupuestos no es la que prevé el Estatuto de los Trabajadores, que para eso es muy riguroso y muy meticuloso en cuanto a cómo deben hacerse las cosas y esto ha sido también obviado. Así que estamos en los tribunales. ¿Y el tema del ahorro, qué medidas ven ustedes viables para reducir el gasto? Bueno, hay un primer bloque evidente, que creo que todos lo tenemos en la cabeza diariamente, que es la fiscalización de todo lo que son, sueldos, dietas, de altos cargos, asesores, etc. puestos de confianza y toda la correcta gestión y fiscalización también de las empresas públicas y empresas satélites que se constituyen alrededor de lo que es la Administración General de la Comunidad Autónoma. Eso sería un primer bloque. Otro bloque basa también por la fiscalización de todas las contrataciones que se hacen a empresas externas y servicios externos a la Administración cuando pueden ser prestados por los propios funcionarios y restos de empleados. O sea, se externalizan servicios. Exactamente. Eso es una práctica cada vez más corriente y extendida, desgraciadamente, dentro de la Administración. Otro tema importante, Pilar, que ustedes van a acudir al Diputado del Común y al Defensor del Pueblo en el tema este de la inconstitucionalidad, ¿no? Efectivamente. Como los procesos en la vía judicial suelen ser un poquito más lentos y ahora te comentaré otra cuestión que también nos afecta en este sentido, hemos decidido tocar estas instituciones porque constitucionalmente tienen la posibilidad de instar la cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional de manera más rápida y directa que nosotros a nivel individual, por la vía de los tribunales. Y cuando fueron al Parlamento ese 26 de diciembre, ¿qué información recabaron de esos grupos parlamentarios? ¿Sería de Nueva Canaria, no? ¿Realmente el grupo mixto? ¿Qué información se nos facilitó? Ninguna. Ninguna. Nadie, ni como mesa del Parlamento, ni como grupos parlamentarios que nos dirigimos en ese sentido, a nivel institucional y a nivel grupo parlamentario de forma particularizada, ninguno nos ha contestado. Porque el tema de las demandas es un proceso lento, ¿no? Cada vez más lento, realmente. Lento, costoso, con un desgaste importante. Las tasas judiciales también, ¿no? Bueno, en este caso no nos ha afectado las tasas, en primera instancia todavía no nos afecta. Luego nos afectarán, pero bien además, unas tasas bastante sustanciosas. Y bueno, el coste emocional y psicológico que tiene, ¿no? Porque esto como todo, en el momento que no te subyugas a las amenazas, si decides plantar cara ante las injusticias, empiezas a tener presiones, empiezas a tener críticas y empiezas a verte en el punto de mira de las personas que les incomoda que tú estés peleando en contra de las injusticias. Porque usted lleva en la administración trabajando, ¿cuánto tiempo? Yo personalmente 14 años. Y sus compañeros y compañeras más o menos durante todo ese tiempo como personal empleado público. También el tema, ustedes van a hacer movilizaciones en el día de hoy en Tenerife, en Gran Canaria, aquí en las formas de Gran Canaria, en las islas no capitalinas, ¿qué tipo de movilizaciones van a ser, Pilar? Bueno, las movilizaciones han sido convocadas por los sindicatos y la plataforma apoya a los empleados a que acudan igualmente. Nosotros como plataforma vamos a acudir también. Y bueno, forma parte de la vía de las movilizaciones para reivindicar esta lucha, esta pelea que tenemos con nuestro gobierno. De cómo acuden a puestos de trabajo, acuden desmotivados, pues realmente con todo este tema, realmente acuden bastante flojillos, de ánimo, de salud. Sí, hombre, el ambiente sin que ninguno haya, o por lo menos lo intente, reducido la calidad de su trabajo, sin que, claro, el ánimo lo tiene uno tocado. Y más que la desmotivación ya es el enfado, ¿no? El cabreo, porque hay que llamarlo cabreo. La impotencia que uno siente cuando ve cómo se está despachando a las personas como sin ningún tipo de miramiento en cuanto a la merma de sus situaciones laborales y personales. ¿Veis visor de solucionarse este tema de un modo pacífico? Yo espero que sí. Yo confío en que nuestros políticos y nuestro gobierno, que para eso son nuestros gobernantes, hacen uso de su inteligencia, que es por lo que se supone, por lo que están ahí. ¿Cómo calificarías al gobierno de Paulino Rubiero en el tema este de personal? ¿Han pasado literalmente de este tema? Bueno, por decirlo de una manera lo más fina posible, lo califico como un gobierno donde hay una ausencia completa y absoluta en cuanto a política de gestión de personal y de recursos humanos. Para finalizar, porque sabemos que hoy tienes una agenda bastante complicada y mañana a lo largo de esta semana con las movilizaciones, ¿qué le dirías a la ciudadanía, Pilar, en el tema de ustedes de las condiciones de trabajo y sobre todo que se han vulnerado el derecho fundamental a la igualdad? Bueno, yo a la ciudadanía lo que le diría es que sean capaces de ver lo que vemos empleados públicos más allá de lo que es una medida que se puede ver como puntual con un colectivo puntual de empleados, que es la merma en la prestación de los servicios públicos, la degradación de nuestra calidad de vida diaria y cotidiana y el atentado a la dignidad personal que estamos sufriendo todos día a día con estas políticas que llevan a cabo nuestros gobiernos. Muy bien, pues muchísimas gracias y suerte para ti y para el resto de compañeros y compañeras. Gracias, Pilar. Gracias a vosotros. Espero que la entrevista de hoy de Pilar Morán, afectada de la plataforma de empleados públicos, afectados por los recortes, PEPAR, haya sido de su agrado. También recordamos que esta entrevista va a ser colgada, la pueden visualizar en el Facebook de Canal 13 Digital. Muy buenas noches, Gran Canaria. Gracias. Gracias. Gracias.